Hola binario, mi nombre es Axel Romero y hoy te voy a mostrar Computing Columns en SQL Server, ok? Lo que vamos a ver y vamos a experimentar en este video es como tu puedes aplicar columnas calculadas sobre todo su uso, porque hay veces que existen los conceptos pero no sabemos como utilizarlos con base a mi experiencia te voy a decir como es que yo los utilizo por ejemplo tenemos la tabla de Employees y regularmente vas a encontrar una columna que se va a denominar como nombre y otra columna que se va a llamar apellido pero el usuario final no requiere estas columnas por separado sino todas juntas, por ejemplo en la columna nombre va a decir Axel y en la columna apellido Romero, pero el usuario lo quiere ver Axel Romero por eso es que vamos a ocupar Computer Columns este es un ejemplo ideal, yo ya tengo los scripts preparados así que acompáñame a ver este video y además no nos vamos a quedar simplemente con eso también te voy a mostrar como es que podemos calcular los días que faltan para que una orden o un pedido de venta ya vaya a llegar a su límite y no hemos surtido ese pedido también te voy a enseñar a calcular la edad de una persona basado en la fecha actual con la de su nacimiento así que acompáñame a ver esto y te va a interesar bastante si el contenido que estoy generando te está aportando muchísimo valor pues bueno, no se te olvide suscribirte regalarme un like, siempre eso hace feliz y sobre todo aprender a aplicar y replicar vayamos al Management Studio bien, si recuerdas estamos trabajando sobre la base de datos Northwind y vamos a aplicar los cambios en el esquema Human Resources en la tabla Employees vamos a explorarla antes de hacer cualquier cambio clic derecho, select y entonces podemos explorar los datos que tiene esta tabla tenemos varias columnas pero nos vamos a centrar en Last Name y First Name lo que vamos a hacer es una columna calculada que una ambas columnas se pueden unir cuantas columnas quieras o hacer operaciones con diferentes tipos de datos por ejemplo, fecha, adres o de tipo numérico y aquí vamos a ver unos ejemplos mira que aquí estoy dando un Alter Table porque vamos a modificar la estructura de Employees para eso estoy desplegando las columnas y no tenemos ninguna columna que se llame Full Name estoy colocándole el nombre en inglés para seguir con la nomenclatura que ahora mismo tiene esta base de datos que descargamos en un video entonces lo que vamos a hacer es Alter Table al esquema Human Resources al objeto Employees y le estamos diciendo que vamos a agregar una columna en este caso interpreta que es una columna calculada que se va a llamar Full Name y le estamos colocando un As de alias para concatenar simplemente el Last Name y el First Name antes de ejecutar esto lo que podemos hacer es un Select puedes copiar esto lo pegas y entonces simplemente le das un From y le vas a dar de donde es que va a ir a obtener la información simplemente esto sirve para validar le das F5 y es así como nos los va a calcular ya que estamos seguros de esto entonces simplemente le vamos a seleccionar el comando y le vamos a dar Ejecutar y entonces vamos a regresar a Human Resources.Employees y vamos a refrescar la estructura ahora en columnas ya tenemos una nueva columna que se llama Full Name que es un campo calculado una columna calculada y mira lo interesante que sucede aquí me da un n bar chart de 32 ok aquí simplemente le está dando yo aquí no le dije que tipo de dato es el que iba a almacenar simplemente SQL lo hizo por mi le voy a dar clic derecho Select y entonces podemos ver que ahora Full Name ya tiene esta columna calculada muy bien ahora ya que aprendimos a hacer esta columna calculada vamos a ir a hacer otro ejercicio para eso ya tengo les digo todos estos scripts que se los dejo en la descripción del video voy a dejar o voy a calcular primero obtener cuántos años han pasado entre dos fechas para eso le estoy colocando la función DateDif y va a ser vamos a obtener años ok aquí puede variar porque puedes obtener meses días pero en este caso nos interesa los años y aquí estoy diciéndole que cuánto ha sucedido desde el 2010 desde el primero de enero del 2010 a la fecha actual que es 2023 vamos a darle un Select y han pasado 13 años ok con esta fórmula que ya sabemos que con esto se obtiene la diferencia de años en dos fechas ahora sí podemos ir a calcular la edad con base a la fecha de nacimiento y la fecha del servidor cuál es la fecha del servidor lo que se obtiene con GetDay vayamos a hacerlo vamos a darle un Select y entonces la fecha del servidor en este caso es local pues es esta fecha 15 de febrero del 2023 a una hora de las 4.31 bien entonces lo que vamos a hacer es calcular vamos a ir a explorar Human Resources en la misma tabla de Employees y aquí tenemos una columna que dice Birth Date y entonces vamos a darle un Select y aquí tenemos la fecha de nacimiento de nuestros empleados ok aquí está esta es la fecha de contratación entonces la fórmula queda muy muy sencilla vamos a colocarle una columna calculada donde vas a ir a calcular el año entre su fecha de nacimiento y la actual ok voy a quitar esto y simplemente le doy F5 vuelvo a refrescar y en columnas calculadas ya tengo el Full Name y ya además tengo el Age que se va a estar calculando diariamente ok de esta manera yo puedo saber que edad tienen mis empleados ok por ejemplo como lo es como lo estás viendo aquí y entonces con ese uso voy a ir cerrando las pestañas para que tengamos una mejor organización con eso ya podemos hacer esto miren select asterisco from ya puedo seleccionar esa columna vamos a darle select asterisco from where y puedo arrastrar age voy a ver voy a ver que cuántos empleados tengo mayor a 50 años o menor yo creo que va a ser menor a 50 años ok y entonces le doy F5 dice que no tengo ninguno ninguna persona menor a 50 años o igual pero si tengo tres personas que al menos tienen menos de 60 años miren que tengo a Anne de 57 años a Michael de 60 y a Janet de 60 pero si le doy que sea mayor a 60 años bueno ya me va a mostrar otra data entonces ya puedo hacer uso de mi columna calculada bien entonces este te lo voy a dejar comentado también por si tú lo quieres experimentar y entonces voy a otro ejemplo vamos ahora vamos a dejar por ahora el tema de employees ok ahora nos vamos a centrar sobre la tabla orders que tiene la tabla orders pues tiene nuestros pedidos voy a cerrar esta de employees y en pedidos podemos ver que tenemos el order date ok de cuando fue creada esa ese pedido o esa venta pero también tenemos el required date y el ship date es decir cuando lo requiere el cliente y cuando fue embarcado o enviado ok como puedes ver aquí es una base datos con información muy antigua por eso voy a estar insertando a orders información con este insert lo que le estoy diciendo es que el cliente va a ser lilas employees va a ser uno es decir quien hizo ese pedido y en order date la fecha del servidor cuando se requiere le estoy diciendo que el 22 de marzo del 2023 por cierto esta es mi mi fecha de cumpleaños obviamente aquí el año cambia pero yo lo requiero para mi cumpleaños ok y otros datos que me está requiriendo la tabla la tabla es esta de orders entonces vamos a seleccionarla y la vamos a insertar ya existe la información vamos a darle un select para ver si ahora ya existe y vamos a darle F5 debería estar al final de mi tabla aquí está se insertó el 15 de febrero del 2023 y se requiere para el 22 de marzo del 2023 ok inserté ese registro porque te quiero ahora enseñar como es que vamos a calcular los días que restan es decir cuanto le queda a la empresa para que entregue en tiempo y forma dependiendo al pedido como lo requiere el cliente es decir el 22 de marzo del 2023 para eso vamos a hacer una columna calculada y aquí puedes ver que estoy colocando versión 1 porque te quiero mostrar tres versiones diferentes de esta columna calculada vamos a ir a modificar orders y vamos a generar una columna calculada que se llama remaining days es decir cuantos días quedan y estoy obteniendo un day div si te das cuenta aquí también lo utilice pero aquí con el año es decir year y aquí estoy queriendo obtener los días que han sucedido entre el required day y la fecha actual vamos a darle F5 y entonces simplemente aquí le vamos a dar where para que no se vea toda la información order id porque la que nos interesa es justamente esta orden entonces cuantos días me quedan aquí como puedes ver vamos a darle refrescar ya debería existir esta columna y como yo no la he seleccionado pues simplemente por eso es que no me aparece listo vamos a darle F5 y aquí dice que me quedan menos 35 es decir yo tengo 35 días para que le entregue a este cliente basado en el required day es decir la fecha que lo requiere el cliente pero me lo está dando en negativo por lo tanto tengo otra versión vamos a darle aquí incluso miren antes de hacer eso le voy a comentar esto y miren que cuantos días han sucedido porque pues obviamente desde que fue el required la diferencia entre el required date y la fecha de hoy han sucedido muchísimos días ok son días que incluso o información que ya el usuario ni requiere solo requiere los días pues que de órdenes actuales por así decirlo entonces para eso tengo una versión 2 y mira que podemos utilizar un case para columnas calculadas vamos a hacer prácticamente lo mismo mira alter table a orders vamos a agregar un reminding days pero en este en este caso 2 porque es la versión 2 y le estamos diciendo entre paréntesis un case when cuando el required date sea menor a get date entonces simplemente colocas un 0 pero si no es menor el required date a la fecha de hoy bueno entonces si obtienes la diferencia vayamos a hacerlo le damos f5 ya debería existir y entonces simplemente aquí dijimos que la columna se debería llamar remaining days 2 ok le voy a dar actualizar y aquí está simplemente le doy f5 y mira que la fecha cuando ya es el required date es mucho menor a la de hoy entonces simplemente le pone 0 ya no hace el cálculo ok pero a la a la orden que acabo de insertar justo hoy pues si me está calculando los días pero yo no lo quiero en negativo para eso te voy a enseñar una tercera versión una última tercera versión para que terminemos justo con este video bueno aquí tenemos la versión 3 donde vamos a alterar la estructura de orders agregando una columna calculada que se va a llamar remaining days 3 y entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo pero que estoy haciendo encapsulando la fórmula entre paréntesis y multiplicándolo por menos 1 para que así me dé días positivos ok no quiero negativos porque este reporte se lo voy a mostrar tal vez a una persona que va a estar de ventas y probablemente le cause confusión que le esté mostrando menos 35 por eso es que quiero mostrárselo en positivo y lo estoy multiplicando por menos 1 voy a darle F5 y ahora aquí voy a ir a calcular más bien a seleccionar days 3 le doy F5 y aquí también le doy refrescar para que veamos como se tenemos las 3 versiones la 1 la 2 y la 3 la que tú vas a utilizar y la que te sirve a ti va a ser esta entonces simplemente estas las podríamos omitir y darle el nombre adecuado ok entonces aquí podemos ver que ya tenemos la columna calculada incluso le voy a quitar este where y entonces ya podemos saber que tenemos 35 días para que este pedido sea surtido y es así como te podría mostrar columnas calculadas hemos terminado y así de sencillo es aplicar computer columns aquí está apareciendo otro video de mi recomendación y es muy sencillo suscribirte si es que te gustó el contenido de este canal aquí está el planetita nos vemos en un siguiente video cuídate mucho mi binario favorito